JEPU FM, tu radio. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. A las cinco y media de la tarde, la temperatura es de 25 grados dos décimas, con cielo algo nublado. YPF presentó a la justicia el contrato con Chevron con tachaduras en los puntos sensibles. Así lo confirmó el escrito presentado por los abogados de la empresa. El abogado Luis Rodolfo Bullrich describió lo que la firma decidió tachar unilateralmente en tres de las 25 carillas que acompañan la presentación realizada ante la jueza Liliana Carrión de Lorenzo. La jueza de primera instancia, a la que volvió la causa luego de la sentencia firme de la Corte Suprema para que se haga público el contrato, declaró que el expediente pase a ser secreto. YPF justifica las tachaduras en que es una sociedad anónima privada en la que el Estado es el controlante del 51% de las acciones y que existe información que daña su secreto industrial. También argumentaron que las tachaduras forman parte de la presentación de un documento testado, una práctica de derecho internacional que, según dicen, busca preservar la información confidencial de un documento. Un dirigente del Frente Renovador reclamó declarar la emergencia en prevención de adicciones. Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, coincidió con el diagnóstico de la Universidad Católica Argentina sobre el aumento del narcotráfico. Aseguró que es urgente declarar la emergencia pública en prevención y asistencia de las adicciones. Alertó también que el partido contra el narcotráfico en la Argentina se viene perdiendo 10 a 0, porque la situación se fue complicando y la venta de droga aumentó en todos los sectores sociales. La policía, la política y la justicia forman parte del problema, aunque no estén involucrados todos, advirtió Arroyo, quien propuso crear una fuerza especial para combatir el narcotráfico y que el narco tenga condena perpetua. Así está el tránsito en Buenos Aires. Congestión en Córdoba y Medrano por un camión detenido. Choque de dos autos en carril rápido de acceso norte, Ramal Tigre y Uruguay, mano a provincia. Manifestantes marchan por Diagonal Norte hacia Julio Arroca al 700. 25 grados dos décimos, la temperatura, el cielo, algo nublado. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos en contacto, estamos en red.